Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Jeremías Capítulo 2 En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo Ve y grita a los oídos de Jerusalén Esto dice el Señor Aún recuerdo el cariño de tu juventud Y tu amor de novia para conmigo Cuando me seguías por el desierto Por una tierra sin cultivo Israel estaba consagrado al Señor Como primicia de su cosecha Quien se atrevía a comer de ella Cometía un delito Y la desgracia caía sobre él Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines Para que comieran de sus excelentes frutos Pero llegaron y profanaron mi tierra Convirtieron mi heredad en algo abominable Los sacerdotes ya no hablan de Dios Y los doctores de la ley no me conocen Los pastores han profetizado en el nombre de Baal Y adoran y adoran a los ídolos Espántense cielos De ello horrorícense y pásmense Palabra del Señor Porque dos maldades ha cometido mi pueblo Me abandonaron a mí Manantial de aguas vivas Y se hicieron cisternas agrietadas Que no retienen el agua Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!